De nuevo, Elvis Martínez, tu camarón Cuando piensas irte, no me digas nada Que ya yo lo sé, que ya yo lo sé Que tú no me amabas Yo a ti te quería, con toda mi alma Pero de ese amor, pero de ese amor Ya no queda nada Tú a mí me engañabas Tú eres una falsa Me hacías un papel, me hacías un papel De que tú me amabas Sé que algún día Tú recordarás Como yo te amé Como yo te amé Entonces llorarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Porque ya tu amor Lo voy a olvidar Porque ya tu amor Lo voy a olvidar Su sentimiento del mismatín Tu camarón Te arrepentirás Te arrepentirás De lo que tú hiciste Te va a ir muy mal Te va a ir muy mal Tú la pagarás Y yo venceré Ese sufrimiento Que me causó Que me causó Que me causó Olvidar tu amor Y tú sufrirás Mucho más que yo Y yo no estaré Y yo no estaré Para aliviar tu amor Me seguirás buscando Y no me encontrarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Porque ya tu amor Lo voy a olvidar Y no me encontrarás 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 Y no me encontrarás